Viene con alegría el Señor, cantando bien, con alegría el Señor. Los que caminan por la vida el Señor, se traen los pasajos. Viene con alegría el Señor, cantando bien, con alegría el Señor. Los que caminan por la vida el Señor, se traen los pasajos. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de acelerar. A un mundo que se creó alcanza, cariño de amor y de alza. Viene con alegría el Señor, cantando bien, con alegría el Señor. Los que caminan por la vida el Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén siempre con todos ustedes. Démonos la bienvenida. Saludémonos unos a otros. Ahora, ofrecemos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Amén. 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 Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre Celestial. Abramos, pues, nuestro espíritu de arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al madero de la cruz para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real. Concedernos querer y poder cumplir lo que mandas para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movidos por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentados, hijos. De libro del profeta Ezequiel, esto dice el Señor Dios, voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas, de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. En los montes de Israel, habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. A ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel. Cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al montesión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán los jóvenes. Danzando se sentirán felices jóvenes y viejos. Porque yo convertiré su tristeza en alegría. Los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Bien. Honor y gloria a ti, Señor. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! Purifíquense de todas sus iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu. Dice el Señor. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Que el Señor esté con ustedes! Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. ¡Honor y gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en Él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los subosacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esa razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Sienten su momentito, Dios. Al escuchar las palabras del profeta Ezequiel, lo que Dios hará con el pueblo. Será un rey para ellos, un rey para siempre. Pondrá su santuario en medio del pueblo. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Pero dice el profeta una y otra vez, yo pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Así es de que los llevaré a mi tierra, haré un solo pueblo y yo seré su Dios. Estas palabras que las dijo el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel está con el pueblo de Israel, pero en el destierro. Bueno, no todo el pueblo de Israel está en el destierro. La mayoría está allá, en Babilonia. Y ahí surge el profeta Ezequiel, el profeta del destierro. Y las palabras que ha dicho, él las pronuncia porque Dios se lo ha, habla por medio de él, pero no se imaginaba la trascendencia de lo que Dios hablaba en sus palabras. Y lo que debemos de entender es que, pues nosotros no somos esos hijos de Dios para solamente un proyecto pequeño. No. Cuando dice precisamente el profeta, lo voy a congregar de entre todas las naciones, él habla de la salvación. Y la salvación no solamente es para el pueblo de Israel, la salvación es para todos los hombres del mundo. Y voy a poner un rey en medio de ellos. Y ese rey es Cristo Jesús. Hablará que formará un solo pueblo, una sola nación. Y entonces ellos pensaban, somos una sola nación, un solo pueblo. No, porque Dios no hablaba de ustedes solamente. Dios hablaba ante todo de una nación, un solo pueblo de toda la humanidad, por medio de un solo rey, que es su propio hijo. Yo pondré mi santuario en medio de ellos, y su santuario es Cristo Jesús. Cristo es ese templo. Cristo es el santuario, es el templo, que está en medio del pueblo, es Cristo Jesús, que está en medio de todos. Por eso, entonces, no nos quedemos así como una parte tan pequeña en las palabras. Ah, pues se refiere a que va a recoger a todos los habitantes del pueblo de Israel en un solo pueblo, los regresará a su propia tierra y demás. No se refiere solamente a eso, porque Dios sí lo hizo, pero quiere Dios que entendamos que sus palabras, al traer al pueblo de Israel, a su propia tierra, una sola nación, Él está hablando de algo más allá, y algo más allá es la humanidad, y algo más allá es la vida eterna. La nación que no se acaba, la otra ciudad que no se acaba, un solo pueblo, es en la vida eterna. Entonces, no está pensando solamente en un pueblo que va a traer de Babilonia nuevamente a su propia tierra, y ya, ahí sale en medio de ellos, ahí sale a su templo. No, eso no se refiere Dios solamente, sí lo hizo. Viene Cristo a salvar a toda la humanidad y ser un solo pueblo, sí, ir a gozar, donde pondrá su templo, su santuario en medio de ellos, significa la vida eterna, un solo Rey, Cristo Jesús. Yo seré su Dios. Esa es la actitud que Dios manifiesta. Por eso entonces, veamos el Evangelio. En el Evangelio, después de que Cristo resucitó a Lázaro, dice que lo andaban buscando. De los que vieron lo que Cristo hizo, fueron a decir a los líderes religiosos de los líderes religiosos, de los líderes religiosos, hablar de él. Y entonces, el Sanedrín era el consejo religioso, escribas, fariseos, saduceos, los sumos sacerdotes y demás, toda la autoridad religiosa, ahí se congrega. Entonces, ese es el Sanedrín, es el consejo religioso del pueblo judío. Pero vean la pregunta que se hicieron. ¿Qué será bueno hacer? A ver, este hombre está pues haciendo muchos prodigios y cuál es tu problema. Es que después toda la gente va a creer en él y cuál es tu problema. Van a venir los romanos y van a destruir nuestra nación y nuestro templo. A ver, Cristo no vino para quitarle nada a nadie. Si tú te haces la pregunta ¿qué será bueno hacer? Eso dijeron en el consejo del Sanedrín. ¿Qué será bueno hacer? Mejor hay que acabar con ese hombre. A ver, eso es bueno. Tú dices ¿qué será bueno hacer? Eso no es nada bueno. Atacarlo, acabar con él, matarlo. Eso no es nada bueno. ¿Por qué dices qué será bueno hacer con él? Entonces veamos cómo Dios tiene todo preparado. ¿Qué es bueno hacer con él? ¿Qué será bueno hacer con él? Y lo bueno que viene de ahí es la salvación. Porque entonces acordaron matar a Cristo Jesús. Dijo el sumo sacerdote ustedes no saben nada. Es preferible que muera un hombre por toda la nación y no que toda la nación perezca. Y dice eso lo dijo porque era sumo sacerdote en aquel año. Él profetizó y entonces anunció que Cristo iba a morir por todo el pueblo. Es más, iba a congregar a todas de todas las naciones para formar un solo pueblo. Es Cristo el que trae la salvación para todos. Y está dicho va a morir ¿qué es lo bueno? Hacer con él lo bueno es lo que trae Cristo para nosotros. Va a morir para podernos salvar. Eso es lo bueno. Y entonces dice que la gente se acercaba a la fiesta una de las tres fiestas más grandes de los judíos la Pascua y entonces la gente llegó continuo para purificarse y entonces dicen que decían y no va a venir llegaron al templo perdón llegaron al templo y que no va a venir para la fiesta buscaban a Jesús en el templo por eso las palabras del mismo profeta el decir pondré mi santuario en medio de ellos el santuario es Cristo Jesús el santo de los santos es Cristo en medio del pueblo y a eso hemos venido a escuchar a Cristo Jesús a buscarlo a celebrar la fiesta y la fiesta es la santa misa que no va a venir para la fiesta él aquí está él aquí ha venido para quedarse no va a venir no ya está aquí él está noche y día aquí esperando que vengamos con él es Cristo Jesús el que viene precisamente a quedarse en medio de nosotros y a celebrar la gran fiesta y la gran fiesta es eso la pasión muerte y resurrección de Cristo es la fiesta y hemos dicho que la pascua es la madre de todas las fiestas la pascua es la resurrección de Cristo Jesús a eso hemos venido Cristo viene a eso ha venido para quedarse y está en medio de nosotros hemos venido para celebrar con él esa fiesta la fiesta que ha venido celebramos la santa misa pasión muerte resurrección de Cristo es lo que nos salva hemos venido a celebrar esa fiesta con gozo y alegría sabiendo que él ha venido a congregarnos sabiendo que ha venido a salvarnos sabiendo precisamente que esa fiesta es la pasión y muerte de Cristo Jesús y que estamos llamados la resurrección de Cristo y que estamos llamados a participar de esa gran fiesta y lo más importante en la fiesta que es la santa misa es alimentarnos de su cuerpo santísimo esa es la fiesta hemos venido a un gran banquete hay que alimentarnos de su cuerpo santísimo eso es lo más importante para aquellos que dicen pues la misa es la más importante es la palabra de Dios no es el momento de la consagración no entonces la homilía no entonces que es lo más importante la santa misa la santa misa es el sacrificio máximo que Dios Padre le agrada pero ahí lo importante es que tú comulgues eso es lo que Dios quiere que tú te alimentes de su cuerpo santísimo que esta fiesta invitados a un banquete voy al banquete voy a comer al banquete es un banquete es una fiesta soy invitado a esto para participar de ese gran banquete que es alimentarnos del cuerpo santísimo de Cristo Jesús por eso murió por una nación por toda la humanidad y murió para estar en el santuario en medio en medio de los hombres y está aquí con nosotros así sea de pie oremos hermanos al Señor que con la sangre preciosa de Jesucristo ha sanado las heridas de los hombres y pidámosle que extienda su mano salvadora a todos los que han sido redimidos por la cruz gloriosa de su hijo respondamos a cada petición que tu santa madre Señor interceda por nosotros que tu santa madre Señor interceda por nosotros por la iglesia para que Dios le conceda un conocimiento cada día más profundo del misterio de la muerte del Señor y ayude a los fieles a manifestarlo en sus propias vidas oremos que tu santa madre Señor interceda por nosotros por todo el mundo para que sea respetada la libertad de conciencia de los hombres redividos con la sangre preciosa de Cristo oremos que tu santa madre Señor interceda por nosotros por los pecadores los débiles los tristes y los agonizantes para que por el misterio de la muerte del Señor obtengan el perdón sean fortalecidos y encuentren la fuerza que necesitan oremos que tu santa madre Señor interceda por nosotros para que al acercarse las fiestas de Pascua crezca en nosotros el deseo de celebrar debidamente el misterio de la resurrección del Señor oremos que tu santa madre Señor interceda por nosotros Señor Dios y Padre nuestro que por la pasión de tu Hijo nos has dado la vida escucha nuestras oraciones y haz que la sangre de Cristo nos purifique de todo pecado por Jesucristo nuestro Señor sentados hemos entrado nuestras vidas al Señor no hay mayor bendición que se perder hemos entrado nuestras vidas al Señor Y en la hora nos da su vida en el mar, bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y de el trajado del hombre. Bendito sea Señor por este minuto, hemos recibido de tu amor y voluntad, y ahora Señor te presentamos en paz y el vino que tú convertirás. En el cuerpo es sangre de tu hijo Jesús, va de vida y de vida de salvación. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y de el trajado del hombre. Bendito sea Señor por este minuto, hemos recibido de tu amor y voluntad. Bendito sea Señor por este minuto, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te sea aceptable Señor la ofrenda de nuestro ayuno, para que purificados nos haga dignos de tu gracia y nos lleve a participar de los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación de gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el miserio de nuestra redención. Por él glorifican tu majestad, la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu presencia. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 en el cielo. Osana, 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 Osana en el cielo, bendito en el nombre del Señor. Osana, 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 Osana en el cielo, Osana, Osana, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos, Señor mío y Dios mío, levanten su mirada, aquí está Cristo nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador, es el Dios que nos ama, quiere que lo comamos, adoremosle. Pidámosle a Cristo Jesús, que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo al igual que nuestras familias. Dígamosle, oh corazón, inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo malo. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Digamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí es a Cristo nuestro Dios y Salvador. Adoremosle cantando juntos. Dios mío, oh Dios mío, acércate a mí, Dios mío, acércate a mí, pues yo ya no puedo vivir más sin ti. Dios mío, acércate a mí, pues yo ya no puedo vivir más sin ti. Hermanos y hermanas, Cristo se entregó por nosotros. Digamos, Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar la hora y memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, nuestro obispo emérito Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. María de Jesús García, José García, Marta Villaseñor, Esteban Muñiz Sánchez, María Guerrero Gómez, Porfirio Muñiz Guerrero, María Félix Muñoz Guerrero, José Luis Ramos Ramírez, Jesús Reyes Nájar, María Romero Monjaraz, Navino Reyes Castro, Víctor Echeveste Gómez, Érica Paul Ramírez Pedrosa, Ana Helena Reyes Romero, Antonio Salinas, María de Luz Gómez, Francisca Valdenegro, Francisco Arena Sábanos, Elías Cruz López, Rogelio Fernando López Báez, Alberto Aguiñaga, Por todos los sacerdotes difuntos, por todas las benditas ánimas del santo purgatorio y por los que han muerto de una manera trágica y violenta. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Acción de gracias a la Sagrada Familia por favor recibido. Ismael Barrera, Acción de gracias. María Cristina Mendoza Gómez, Por la salud de José y Carolina Mora García, Verónica Márquez Muñoz por salud, Socorro Reyes Nácar, Por un servidor, Por la familia Muñiz Aguiñaga, Gabriela Ramírez Sordiales, Juan Pablo Ramos Hernández por salud, Gabriel Piñón por su salud, Por la vida de José Cayetano Camacho, Juan Manuel Alonso, Un año más de vida, Juan Antonio Razo Mendoza, Por todas las intenciones que tengamos en particular, Todas las intenciones las presentamos por manos de María, Nuestra Madre en las manos de Cristo, para que las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Su Esposo San José, Los apóstoles y cuantos vivieron en toda amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, A ti Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos, Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, Nos atrevemos juntos a decir, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbanos del mal, Líbanos de todos los males Señor, Y concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la venida gloriosa, De nuestro Salvador, Jesucristo, Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, Mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos, Hermanos y hermanas, Que la paz de Cristo Jesús, Nuestro Dios y Salvador, Adorece siempre con todos ustedes. Adorece siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, Aquí está Cristo Jesús, El Hijo único de Dios y de María Santísima, Es el Señor vivo y resucitado, Él es el Cordero de Dios, El único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados, A participar de este banquete. Digamos, Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya basará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo, Nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Ahora te dice que yo escuché tus palabras de amor, Señor permite que te ame el amor del consejo en tu querer a Dios. Ahora te dice que yo escuché tus palabras de amor, Señor permite que te ame el amor del consejo en tu querer a Dios. Ahora te dice que yo escuché tus palabras de amor, Señor permite que te ame el amor de Dios. Señor permite que te ame el amor del consejo en tu querer a Dios. Ahora te dice que yo escuché tus palabras de amor, Señor permite que te ame el amor del consejo en tu querer a Dios. Señor permite que te ame el amor del consejo en tu querer a Dios. Ahora te dice que yo escuché tus palabras de amor. Señor permite que te ame el amor del consejo en tu querer a Dios. Señor permite que te ame el amor del consejo en tu querer a Dios. Señor permite que te ame el amor del consejo en tu querer a Dios. Señor que ríe de adiós, de luz en el que tiene canción. La oración dice que yo escuché tus palabras de amor. La oración dice que yo escuché tus palabras de amor. Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos. Le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedir tu recompensa que no sea la Marte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Inclina en su cabeza. Ten misericordia Señor de tu iglesia suplicante y mira compasivo a quienes se inclinan de corazón ante ti, para que no permitas que los que redimiste con la muerte de tu unigénito, queden expuestos al pecado, ni conscientas que los oprima, oprima las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Vamos a consagrarnos a nuestra Madre Santísima la Virgen María, diciendo juntos, Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, no despreces las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu visa de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos protege Santo como la verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo malo. Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en este día. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Cristo está por mi amor, junto a mí y al Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no tengo, Señor, la tristeza, ya no tengo, Señor, la soledad. Porque eres el Señor de alegría, que por siempre tu amor está. Cristo está conmigo, junto a mí y al Señor. Cristo está conmigo, Señor, la tristeza, ya no tengo, Señor, la oscuridad. Porque el Señor de alegría, que por siempre tu amor está. Cristo está conmigo, junto a mí y al Señor, la tristeza, ya no tengo, Señor, la tristeza, ya no tengo, Señor, la tristeza. Cristo está conmigo, Señor, la tristeza, ya no tengo, 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 Señor, la tristeza. ¡Gracias!